Andrés Veleño, autor de La Pulla a los Parecidos, tema de esta sección, nos habló de sus orígenes. Yo nací en Chiriguaná, departamento del Cesar, pero yo me crié en el playón, en los playones de Chiriguaná, en la latica, en el cesteadero, los mosquitos, moelita y así. Y ya a una edad como de unos 12, 13 años, 14 años por ahí, ya salí, me sacaron a Venezuela, fue un tiempo por Venezuela, me llevó mi abuela, era muy querido de mi abuela, y me llevó a conocer por allá y a trabajar, ya yo me desvendía porque uno en el campo, el campo es lo que más enseña al hombre, el hombre que no anda en el campo, no aprende, se pierde de muchas cosas importantes, de muchas enseñanzas que da el campo. Ahí regresé otra vez a Chiriguaná, otra vez me fui para mi playón, me vine al pueblo y oía el sonido del festival. El festival ganó a Alejo Durán, tal, y perdió fulano, perdió a Colacho, va no sé quién, Luis Enrique, y me vine a cantar una canción, me acompañó Andrés Landero, y canté mi canción y me quedé acá. Afirmó que la puya es un arte difícil. La puya es el aire que se dice que es más trabajoso, pero más es por la exigencia que tiene la puya en el tiempo, o las canciones que se interpretan dentro del concurso de acordeones, el tiempo, que son cuatro minutos, y esos cuatro minutos hay que aprovecharlos el máximo. Entonces, ¿qué se hace allí? Se simplifica la letra, se reduce la letra para que el acordeonero le quede más tiempo para ejecutar el acordeón. Veleño es rey de la piqueria, por eso cantó la puya a los parecidos como todo un versado. Galapaga y Morrocoyo se parecen en las patas, el uno con Carebobo, la otra demasiado guapa. Mientras que yo pienso solo, no comprendo lo que pasa, mientras que este cierre el ojo o la otra está como una jacha, Morrocoyo es como el pueblo, que aguanta más no poder. Galapaga es ni el gobierno que muerde lo que no es de él. Es tan como las mujeres, que dominan al marido, que si quiere estar tranquilo por la casa, que no llegue, que no llegue, que no llegue. Hablando de las mujeres, me acordé que mi compadre tiene una que no quiere, que él coja fresco en la calle, y si lo deja lo duerme, para que no pueda ver a nadie, como ella para rebelde, con nada le hace desaire. Hablar de esto no quisiera, pero se ha llegado el caso. Un día le dio un manducazo y quedó como una fiera. Después agarró una ponchera y lo levantó a poncherazo. Yo con una mujer de esa, hacía miles maravillas. Le cortaba la cabeza y le ponía una de babilla, de babilla, de babilla. José Luis Hurón, director de la Cámara de Comercio de Valledupar, fue enfático ayer durante la presentación de la Alianza por la Gobernabilidad Democrática, cuando se refirió a la necesidad de trasladar los registradores para garantizar la transparencia en el proceso electoral. Reuníamos con unos delegados de la Registraduría Nacional, que tiene ya un mes de estar acá, y expresaba la voluntad y el compromiso de la Registraduría de cambiar esos procedimientos y garantizar la transparencia en el proceso, porque para nosotros es claro que la Registraduría no tiene candidatos, no debe tener candidatos, sino cumplir con el proceso, inclusive preparar el mismo. Y le hemos pedido, y así lo han expresado los delegados de la Registraduría, del traslado de muchos registradores municipales para ser cambiados por registradores de otras regiones del país. Igualmente, el traslado interno, sobre todo los registradores del eje carbonífero del departamento, si fueran personas que garantizaran los procesos, no hubiera queda, pues no había necesidad de hacer el traslado, porque eso genera, inclusive, desconfianza en los procesos que se adelantan. Creemos que estamos a tiempo de rectificar las conductas delincuenciales del pasado.